Con la participación de defensores de derechos humanos, líderes, la iglesia y comunidad en general, se conmemoró un año más de haberse declarado el Día Universal de los Derechos Humanos. Hoy se cumplen 70 años de este histórico hecho. En Barranca Bermeja hemos sido unos luchadores para que sean representación de los derechos humanos. Siempre en Barranca Bermeja hemos tenido unos grandes avances, pero siempre hemos sido en compañía y queremos demostrar que el municipio de Barranca Bermeja, en cabeza de nuestro alcalde, se encuentra apoyándolos a todos a ustedes. César Andrés Ardila, asesor de paz y convivencia del municipio, destacó la importancia de esta fecha. En esta fecha realmente el monseñor pidió unidad, que la polarización de Barranca Bermeja, debido a esta lucha tan grande, se vaya perdiendo y demostró un mensaje de unidad, de convivencia, de paz. Nosotros siempre hemos estado articulados, cualquier denuncia nosotros le hacemos la investigación pertinente o apoyamos a la entidad competente. De igual forma, cuando requieran alguna cuestión, siempre estaremos dispuestos a colaborarles a todos ustedes. David Ravelo Crespo, defensor de derechos humanos, también se pronunció en el marco de la septuagésima conmemoración. Que nos recuerda que los derechos humanos son bienes jurídicos, políticos, que propenden por la dignidad humana para todo el mundo, para todas las personas, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados y su gobierno de propender por la defensa de los derechos humanos y garantizarlos, y sobre todo aquellas personas, como lo dice la Constitución Política de Colombia, el artículo 95, defender y promover los derechos humanos es una obligación. El monseñor Camilo Fernando Castrellón, obispo de Barranca Bermeja, presidió el acto litúrgico que se cumplió en el Parque Infantil.